En la zona del interior no están teniendo el apoyo fiscal y estaba haciendo una exhortación al Ministerio Público, más que todo a los fiscales del interior del país, a que se sumen al esfuerzo de los policías. Daba a entender que los fiscales, al menos del interior, oponen excusas de que no son ambientalistas o no están especializados en esa área y que por ende no salen. O aparentemente también tienen miedo. Pero aquí hay que aplicar el protocolo sanitario, la higiene, el guante y a ser valientes, decía el Ministro. En otros términos. Tenemos parte de lo que decía en conferencia de prensa hoy, Euclid, hace bien. Lo escuchamos. Fiscales cualquiera en su oficialidad, de acuerdo a la resolución 907 de la doctora Sandra Quiñones, tienen que obedecer disciplinadamente, responsablemente. Por eso le pedimos a los fiscales, no tengan miedo, tomen las medidas sanitarias, pellejepojei, pongan tapabocas o guantes, lo que sea, pero salgan a acompañar a la policía en la labor de dispersión de las aglomeraciones y eventualmente de detención de aquellos que se resisten. Para poder apoyar al Pojano Yara, al Pojano Jara, que son los médicos de personal de Blanco, por favor, no esperemos la conmoción social para aplicar una especie de ley marcial. No, hace falta. De 8 millones a 40 millones vamos a hacer que se ponga 40 millones y un poquito más. Y si nos quieren pagar y se ponen de 6 a 18 meses de pedicencería. ¿Eso significa 6 meses a un año 6 meses? A un año 6 meses. Un año 6 meses, peñita corapuve. A Pepe la mente gustamos ahí. Emilce, el tema de los vehículos, ¿cómo es el tema del traslado? La gente en los vehículos puede estar, eso que estamos viendo por ejemplo, acá veíamos cuatro personas en un auto. A toda la familia, eso no se puede. Tiene que ir una persona, justificar si va de compra, por una cuestión de urgencia, al hospital o trasladando eventualmente al paciente. Pero se sabe que aquí lo que no puede haber es acumulación de personas dentro de un vehículo. No puede ser que vaya el conductor con su mamá, con su papá, con su hijo, o con su perrito, decía el ministro. Entonces, por una medida de seguridad van a controlar ya a los automovilistas y se va a exigir qué tipo de actividades es lo que están haciendo. Si van a hacer una cuestión urgente, sí. Si no, van a ser multados. 8 a 40 millones es la multa y la restricción va a ser ya más hacia los automovilistas porque muchos salen con la excusa de hacer alguna actividad y terminan paseándose, exponiéndose a ellos y exponiendo a otras personas. Esa es una decisión. Y mucho de la apariencia va a haber en esto, ¿verdad? Vi que había gente que discutía, pero se entiende que así va a ser.